tenemos un fallo de conexiones de un ventilador de un refrigerador en verde inverter del modelo samsung la parte verde normalmente se separaron las puntas se sulfataron y se separaron las puntas así que voy a hacerle un cambio por otro ventilador por otro ventilador que tengo aquí ya vieron cómo está la humedad es que otro refrigerador se enfría muy bien pero voy a poner un poquito de silicón aquí en esta parte para qué no se sulfate tan rápidamente ya hice una comprobación de las puntas que se separaron en el refrigerador y entre el negro y el rojo hay 12 voltios por lo tanto la conexión dónde va esta terminal hay voltaje de 12 voltios aquí tenemos el sensor que aquí lo tenemos es el que detecta cuando debe de deshelarse pero lo único que tenemos aquí es que sulfato esta parte debido a que no vienen bien aislados deberían traer un poco de silicón o sellador para que no se sulfate tanto ya esto es un es un refrigerador de un año de trabajo pero estos refrigeradores a veces dan mucha guerra en sus componentes así que estoy quitando este este tornillo que son de cruz este y este para separar esta parte negra que es la base de este ventilador aquí ya lo estoy separando aquí tiene una especie de de seguros donde se va pegando o se va separando esta pequeña carcasa negra en la parte interna aquí y en esta posición tenemos unos seguritos unos seguritos deslizadores que están impidiendo sacar nuestro ventilador lo más seguro es que este ventilador esté bueno simplemente reparando con un poquito de curiosidad con un poquito de curiosidad abriendo esta parte y reparándolo ya podemos volver a hacer uso de este ventilador pero por lo pronto lo estamos retirando para ser más prácticos y más rápido así que aquí tenemos seguros de seguros deslizadores tienen unos topes aquí ni siquiera se levantan son seguros macizos lo tenemos que poner en la misma posición así que meteremos primero nuestros cables en este sentido por aquí después caerá nuestro ventilador aplastando un poquitín ya lo tenemos aquí así que lo vamos a voltear lo pondremos como estaba y ya pusimos ya pusimos nuestro ventilador ya quitamos este el que tenía las terminales sulfatadas y luego lo repararemos con curiosidad porque esto necesita un poco de tiempo así que qué les parece si le ponemos un poco de silicón aquí para que estos cables no se están levantando también le vamos a poner un poco de silicón aquí adentro porque si se dan cuenta también el sensor se está sulfatando un poco así que para asegurar y dilate más tiempo es un error de de ensamble de los refrigeradores bueno las dos terminales tanto la terminal que alimenta nuestro motor de 12 voltios como la del sensor van juntas por medio de este pequeño puente o anexo así que lo vamos a quitar y anexar a lo que ya tenemos pues ahí tenemos anexado las dos terminales pero le echamos un poquito de silicón porque queremos que no le penetre la humedad a las terminales y otra vez vaya a tener esa misma falla por esa pequeña falla pues no enfría la sección de la parte de abajo ya que son secciones independientes la del congelador y la sección de refrigeración ese es un extra que todo técnico debería de saber simplemente para prever que no se nos vaya otra vez a sulfatar de esas terminales y vaya a provocar la misma falla bueno ya terminamos de poner aquí nuestros tornillos aquí y aquí y aquí y me parece que eso es todo la tableta electrónica está en buen estado está funcionando ya hice la comprobación así que vamos a instalarla tenemos el sensor de la resistencia de deshielo todo eso el que va colocado ahí en el serpentín y ahí tenemos el sensor de temperatura de la zona de refrigeración y ahí tenemos las terminales donde va colocado la clima del motor de 12 voltios va en esta posición ahí se puede ver la punta de color negro y la punta de color rojo así que la vamos a colocar en su posición original para determinar el funcionamiento ahí ya la tenemos conectado tenemos el switch que nos va a indicar o que le va a indicar a la placa electrónica el funcionamiento de este micromotor de 12 voltios vamos a ver lo que nos va a indicar Y ya está. Y ya está. Y ya está.